Abre, que aún nos queda una caña pendiente y haremos que en cada terraza sea viernes. Que el Museo del Prado le ha dicho a sus cuadros que vas a volver para verles. Abre, ábrete y no te cierres. Ábrete. Viaja y viaja cerca, viajando hacia adentro por campos de olivos, viñedos y almendros. Viaja y descúbrete como sus ciudades y monumentos hay. Ahí, observa y contempla que quiero que veas el atardecer por la albufera. Que crucemos juntos el camino de Santiago, el Mediterráneo, un destino para cada alma viajera. Créete lo increíble que quiero que visites la tierra que reimaginó Gaudí, la isla que diseñó César Manrique y que abras tu corazón para sentir lo mejor que hay aquí. Abre, ábrete y no te cierres. Que sé muy bien lo que pasa, que el paraíso lo tienes al salir de casa. Abre, ábrete y no te cierres.